Claro, vamos a dar vuelta a la información. ¿Se acuerdan de el Team Mar de Unreality? Pues la amistad nomás fue en el programa, porque ya ahora creo que ni se saludan. ¿Chad cuál chat? Y Brigitte Bozzo, que está en la señora presenta, dice, ¿Gala cuál Gala? Ay, desconoce. Brigitte Bozzo le respondió a Gala Montes después de que se dio a conocer que ya no existe una buena relación entre ambas. Tras su salida de un conocido reality show. Andamos un poco alejadas, yo creo que por cuestiones laborales y pues hay veces que no logras juntarte con las personas que quieres ya porque estamos ya en un medio donde ella está muy enfocada en su carrera, yo en la mía. Igualmente es una gran chica y tiene mucho talento, entonces le deseo lo mejor. Si en algún momento se arreglan las cosas bien y si no, pues también es una chica increíble y le deseo lo mejor. Y esto respondió Brigitte después de que Gala la llamó incongruente. Cada quien tiene su opinión, interesante punto de vista. Igualmente no tengo nada que decir de ella. Ella tiene su opinión, yo tengo la mía, pero pues no es algo que me afecte la verdad. ¿Se quebró la amistad? Un poco, un poco, pero por cuestiones laborales y cuestiones de malentendidos. De mi parte yo no tengo nada malo que decir de ella. Brigitte Bozzo ya se prepara para el estreno de la obra La Señora Presidenta. Al lado de Mario y Brenda Besares, y un gran elenco. Siento adrenalina, nervios, todo, pero nos seguimos preparando para darlo todo. Yo creo que voy a sentir más nervios cuando esté a punto de subirme al escenario, yo creo que eso, pero tengo fe y aparte lo estoy disfrutando con grandes actores aquí en el teatro. Me encanta el personaje y aparte pues la van a ver en toda la obra porque es una chismosita. Pues una lástima que se haya fracturado este compañerismo porque no podemos hablar de amistad cuando dentro de un reality que estás en unas situaciones tan extremas, ¿no? Crees que se formó una familia o una gran amistad, pero sin embargo le aplaudo y le reconozco a Brigitte que diga ya no tengo nada malo que decir, hasta aquí llegó. Y pues nada, a cada quien a seguir lo suyo. Sí, ella pues dice son malos entendidos, lo que pasa es que Gala dijo fuerte y claro, yo con Brigitte nada, pues mejor te queda aquí en su camino, como dice. Pero te acuerdas que lo dijimos la vez pasada, o sea, hay demasiados malos entendidos porque a ver, ellas han hecho opiniones sobre lo que les han dicho, que se ha dicho, más ciertas cosas que vieron en el reality, en la casa de los famosos, entonces sobre eso nunca se han sentado a platicar, que es lo que dijimos, eso es lo que les hacía falta, pero yo creo que ya ninguna de las dos quiere, y pues mejor ya cada quien su camino. Ya cada quien tiene su trabajo, su actividad, y Gala, fíjate que me llama mucho la atención cómo se está presentando, parece bailarina, tiene bailes demasiado sensuales, y creo que no está acorde a la imagen que tiene ella, según yo. Ok. Vamos a saltar aquí. ¡Gracias!